¡Suscríbete al canal! ¡No respetan a nadie! Ya corrimos la ruleta. Por el ladrillo número dos. Señor burrito. ¿Cuál es el árbol al que se le ponen esferas en Navidad de esa época tan bonita? Pino. Pinito de Navidad. ¿El ten qué? Es la respuesta correcta a las dos, por favor. ¿Cómo andas el ten qué? Lisset, ya sé quién es Lisset Morelos. ¿No es Lisset? ¿Perdón? ¿Esa es su última respuesta? Pues me da mucho gusto. Desde toda la mano, miembro supremo, ponga atención. Lisset es... ¿Cómo está mi reina linda? ¿Cómo anda de lápiz? Qué bárbaro, qué bonita camisa. Vamos a sacarle punta. Dele la mano acá. No pasa nada. No pasa nada. Usted está desquiciado. Los hijos de Dios. ¿Qué es lo que usted dijo, Lisset? ¡Ah! ¡Reacciona! Yo digo que es Lisset. ¡Es como el tía! Andrea, de todas maneras, Lisset es la respuesta más incorrecta. ¡Ay, no es ella! ¡Ay, no es ella! ¡Ay, no es ella! Vamos a continuar, por favor. No, es la derecha. Lisset, esa es otra. Muy bien. ¿Tima? ¿Usted ya jugó, no? Ah, perdón. Ok. ¡Corran la ruleta! ¡Corran la ruleta por el ladrillo número uno, que es de suma importancia! Día al menos, manos atrás. Es un gusto estar con el lápiz. Igualmente. Un placer. El lápiz supremo. El lápiz supremo. ¿En honor a qué trae esa camisa, señor? Pues para los chiquitos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos, Lisset! ¡Vamos! Vamos a continuar, porque esto no es miembro al aire, querido maestro. A ver. Día al menos tres meses del año que empiecen con vocal. Muy bien, Estale. ¿Sí? Cinco, cuatro, tres, dos. Enero. Abril. Lo voy a sacar por flojo. ¡Fuera de juego! 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 ¡Fuera de enero, abril! ¡Octubre! 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 ¡Juviembre! 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 ¡No, no! Viene dormido, viene cruz de navaja, nada importa. Pobrecitos, no se junta. Está lleno de comida, entonces ahí puede aguantar. Huele muy feo ahí. De líquido también. Huele muy feo. Aquí se toma su chocolatito. Huele muy feo ahí. Pobrecito. ¡Él es un hombre pecado! ¡Es la obesidad! ¡Ah! ¡Ah! Se me cañó el acento. ¡Ah! 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 Ahora sí que voy a echar la pecosa. ¡Ja, ja, ja! ¡Voy a echar la pecosa! ¡Con esa bonita imagen deseamos que todos en casa estén desayunando de verdad suculentamente! ¡Qué cosa tan chula! ¡Corre a la ruleta, por favor! ¡Venga, venga! Ya fue la uno. Por eso decía que por el ladrillo número uno. ¡Eso lo supe siempre! ¡Dios mío! ¡Ayúdame, por favor! ¡Ya, amarilla para mí! ¡A la próxima me voy! Me voy a expulsar, pero dame tiempo. Deja el cabrón como... ¿Cómo se llama el chicharite? ¿Cómo se llama? ¡Chicharito! 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 Javier Hernández Chicharito. ¿Y el otro apellido? Pues no, preguntó eso. Esa es la pregunta. ¡Eso no lo ha preguntado! ¡Eso no lo ha preguntado! ¡Eso no lo ha hecho! A ver, dilo tú. Javier Hernández Chicharito. Dilo tú y quien no va a la cárcel. Juntos revueltos y ahí van a tener que son amargales. Javier Hernández. ¿Por qué? Pero esa no era la pregunta. Era solo el nombre. No se deje ir con el nombre enano. No, era el nombre completo. La pregunta era el nombre. Javier Hernández Chicharito. Esa era la pregunta. Tranquilo, por favor. ¡Es que... ¡Ah! ¡Me acabo mucho por Jajajajapacho! Ok, Pedro Prieto. ¿Cuál es el nombre completo de Chicharito? No, sí, Gustavo. No, no, sí. No, sí. No, 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 no. Bueno, está bien. Dice Gustavo que por más que sea mejor... Tú tienes jabones, ¿eh? Oye, tiro el jabón para recogerlo cerca de Mauricio porque por algo te estás tratando de decir. Ahí te va doyendo. Esa respuesta, ¿qué dijiste? Javier Hernández. Te la voy a dar como completamente cierta. ¿Por qué? Porque me están extorsionando, me están obligando a hacerlo. Muy bien. Venga, la uno, por favor. ¡Cállate! ¿De quiénes son esos ojos verdes tan bellos? ¡Belinda! ¡No! ¡No es Belinda! ¡No! ¡No! Lo que yo decía, que no era Belinda. No, él ya dijo. Esa fue su respuesta. Dijo que no. Esa fue su respuesta. Belinda, hasta tú sabes que es incorrecto. ¿De qué le sirven las oportunidades? Puedes decir trajatrán antes de que te diga que no. Trajatrán. ¡Trajatrán, trajatrán! ¡Trajatrán, trajatrán! Es incorrecto, Pedro. ¿De qué le sirven las oportunidades? ¿De qué sirven los anabólicos? Digo, las oportunidades. Vaya a la cola. A la cola, por favor. Vamos a cantinar. No, vamos así. Ya perdimos ese coche. La sonrisa perfecta. ¿Dónde está la playera blanca? Se quiere escapar el hombre bomba. Se quiere escapar el hombre bomba, pero no va a poder. Se está rompiendo. Si lo rompe, lo paga. Le vas a sacar el ojo a alguien con los barrotes. ¡Tómala! ¡Me escapé! Muy bien. Ahí está. La regla. Quien puede escapar con los barrotes es libre de jamás. Se lastimó el Stanley. Corra la ruleta, por favor. ¿Cómo andas el Stanley? Ok. Pues ladrillo número seis, díganme. ¿Cuál es nuestro hashtag? Ya sabemos todos. Del día de hoy. ¿Pero tu mano? No. ¿Es esa? El hashtag es cuando me toque la tanda. Eso es completamente correcto. Muy bien, señorita. Y ella se llama Elabel. ¡Y ella se la venden! Eso es correcto. ¡Muy bien! ¡Ella es una tanda! Espectacular actriz. Por favor, dense la mano. No, por un momento. No, por un momento. No, tú dime. Porque burro es muy calmo. Muy bien. ¿Ya corrimos la ruleta? Ya, está el ocho. Muy bien. Por el ocho. Por eso decía. Aprieta el botón con un solo dedo, nene. Muy bien. Esa es la actitud. Es el toque de la pintura en su alma. Muy bien. La dos si me la pueden. Es que el pintor no se vale. Otra vez otro joder. Destapar, destapenme la dos. Va a estar muy difícil. ¡Ah! ¿Quién es? No, no, no. No se van a contestar a este equipo. Sí, ¿verdad? Que sí. ¿Quién es? ¿Quién es? Es Mauricio Ockman. Denme la mano a todos miembros del mal. ¡Ánimo! ¡Ánimo! Primero ánimo y después Mauricio Ockman. Es la respuesta correcta. ¡Bien! Muy bien. Es la alegría. Es broma, es broma, es broma. Me voy a dar la amarilla por poder estar listo. Muy bien. Corran la ruleta, por favor. Ya está. Por el ladrillo número seis, díganme un número de tres letras. Muy bien, señor Van Racky. ¿Cuál es? Tres. Tres. ¿Cómo que de tres? ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡Eso fuera! Ya había dicho tres. Ya había dicho tres. No, no, no. Dije, ¿cómo que de tres? Tú dijiste. Uno es la respuesta. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo que de tres? No se valía dudar, que no se valía dubitar. En este punto, el señor Cafie, justo al principio de este juego, dije que la cuestión era saber. No había que dubitar, no había que... Cárcel, cárcel. ¿Dudé? Perfecto, me salgo, me salgo, me salgo. Intenta escaparse. Intenta escaparse. Lo acepto, lo acepto. Intenta escaparse. ¡Eso! ¡Escápate! Yo digo que el número... ¡Escápate conmigo esta noche! ¡Vente a grabar la quinta y la sexta temporada! ¡Venga! 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 Ay, si sales a... Si sales a jodirlos, no vas a ir yo. A ver, escápate. A ver, escápate. ¡Escápate! ¡Espólis! ¡Vale, papá! ¿Ya respondó? Un… El número... ¡Este deje que entraste el jefe! ¡No, que se está tratando de... ¡Me vas a romper! ¡Me vas a romper! ¡Me vas a romper! ¡No me rompaté! ¡No me rompás! ¡No me rompás, me mene! ¡Ven a tú! ¡Ven a tú! ¡Le pasa la cabeza! ¿A verga eso sí que se llama? Sí, burro, ¿por qué es la gabardina lo que estorba? Andamos soltando ahí su esencia. Claro, ya que pasó por quedaron más abiertos. Sí, por lo que pasa. ¡Ah, no! ¿Dónde está la tarjeta? Es una dama. ¡Dónde está! ¡Dónde está la tarjeta! ¡Fuera! 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 La siguiente es el ajuste. Y ahí se hizo el ajuste que tiene. No, sí, vencida. Y trates de salir y cómete lo que está ahí. Yo quiero decir una cosa. El señor Negrito Araiza Bello se acaba de robar la tarjeta roja. No quiere devolverla. Escúlcanos. Se han robado. No, no lo voy a escurcar. Prefiero perder la tarjeta. Pero bueno, vamos a dar marcadores. ¿Quién ganó? Yo me pregunto. Equipo de Mauricio, un acierto. Equipo de Andrea, dos aciertos. Gana el equipo de Andrea. ¡Nos vamos con el mayo! T fautad... ? T T Yeah T Gana el equipo de Andrea